buenas otra vez familia vamos a echarle el trípode vamos a echarle un par de kilines a cada vaca de estas a las dos parías a la trianera y a la paca vamos a echarle algo hay que andar pasando por aquí de cualquier manera macho a ver, que me vais a dar, que me dais y, trianera a ver, que te quieren ver los followers ven acá, date quieta que me vas a dar que ansia tienen con comer yo no he visto otra cosa igual que las vacas es que son terribles eh, si pueden te llevan por delante tienes que tener un cuidado mirad los dobecerrines, como van miradlos eh tienen bien buenos, pero si es un burro este miradle que les voy a enseñar miradle eh como es vaya churas tiene el bicho es el candado medio cagado es cosa mía ah no, esta bien, churrillo mal si no es, eso es que no me ve pero esta vaca este, estoy enamorado de ella pasa trenera que pasa ay pues mirad esa becerra tiene enamorado esta vaca esta la trajimos de Asturias hace no sé cuántos años tendrá ya para ahí para 10 años 11 tendrá pues mirad, esa becerra es de un vecino y está aquí todos los días con las nuestras pero bueno, como solo hay dos y una becerrina tampoco le hemos dicho que venga por ella pero ha dicho que ella ha venido y se le vuelve a meter a ver estas becerras que se meten por cualquier lado pues pues a poco que eso a poco que eso y la madre la tiene allí eh en unos pros que lindan ahí y ya ves así que voy a ver si he hecho el piensalar del careo que ya las ha dejado mi padre abiertas con con el cable puesto y voy a cambiarle la batería para que no para que no se desgaste y lo que hacemos es que le ponemos una al mediodía y cuando vamos al día siguiente para el mediodía o algo así pues le cambiamos la batería para que siempre tire con la misma potencia y no se desgasten las baterías a tope y lo mismo luego se estropean pero las cambiamos y eso y la que quitamos pues la ponemos a cargar hasta el día siguiente que venimos a verlas y nada ya veis aquí ando que son las no sé que hora serán las 4 de la tarde o para ahí que no me deja verlo el móvil oye las 4 menos 20 y sin comer un café me he tomado que he parado ahí en casa a echarme un cafelito caliente porque hace un frío encima está que tiene ratos que graniza que 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 nada y al final pues eso la cerré y eso para ahí arriba encontré el sitio que ya lo habréis visto estaba todo tirado y nada tuve que adelantar las alambres y cerrarlo bien y parece que ha quedado bien cerrado ya ya mañana será otro día y ya veremos a ver si se han salido o no así que bueno ya echaré para aquí el día me iré a ver esta vaca me daré una vuelta para ahí para el cable y la voy a echar el pienso y ya echo el día para aquí ya iré a ver esas del lejillo las que se salieron y si me da tiempo arreglo un poco las alambres hay que ir arreglándolas porque ya no nos queda nada nos queda nada más que un lado de de poner bien las alambres y levantarlas bien y todo para que ya así que no se vuelvan a salir de ahí y nada voy a ver si si espabilo y que me dé tiempo a llegar a casa y hacer las cosas que hay que hacer está mi padre allí escarando judías le he llamado y no sabía ni dónde meterse cuando se han salido las vacas así que que os dejo con la trenera y con la paca y con sus ternerillos que ya se van a acabar el pienso compórtate que le están dando unos percherazos me llamo en 10 bueno bonita hasta mañana ya mira no dejes para ir el pienso que está muy caro bueno familia un abrazo muy grande nos vemos mañana adiós gracias